muy buenos días amiguitos y amiguitas hoy amanecí muy feliz porque ya tengo mis plantas de esqueje son nuevos esquejes florecida aquí está un insecto chiquito pero miren lo que pasó con el insecto ya floreció miren el hermoso color tiene unos botones por abrir y tiene ahí en el centro unos chiquitos acá tenemos unas blancas muy hermosas están llenos de botones ahí en el centro lo que les quiero decir que tienen cuatro meses de haber sido plantadas estos esquejes primero los deje 15 días tomando sol después ya los puse en arena hace poquito los cambie los tenían un vasito desechable los cambia esta maceta ya le di una tierra alrededor y encima rica en materia orgánica en el centro tiene pura arena también para enseñarlos a fertilizar o abonar o preparar abono orgánico con hojas de cualquier planta de árbol o de cualquier planta que tengan hojas verdes y secas y tenemos hojas secas hojas verdes un alambre oxidado con esto pueden preparar abono pueden poner las hojas las pueden apretar como triturarlas las ponen a remojar o si prefieren coserlas las cosen pueden hervirlas pero también puede ser crudo también se las pueden cortar con tijera o cuchillo hacerlas chiquitas pero yo nada más le aprieto así para que salga como así ya apretada se ponen agua y ahí va a salir todos sus nutrientes ponen las hojas y el alambre que es oxidado para darle hierro y una pizca de sal así le pongo yo y ya podemos abonar nuestras plantas esa es una forma de hacer un abono también esto se le puede agregar a otro abono que es con cáscaras de papa de pepino plátano huevo cebolla la papa contiene mucho potasio el plátano también con eso acelera la floración esto contiene azufre natural calcio y azufre esto puede ir hervido las cáscaras o crudo lo pueden dejar reposando un día un día o más y ya con eso se alimentan las plantas y también se le puede poner una pizca de sal si prefieren revolver todo las hojas secas el fierro oxidado o clavos oxidados hojas verdes y secas a esto queda más enriquecido sus plantas estarán muy verdes pronto le estarán dando esquejes y flores esta es una forma de preparar un abono orgánico hay varias formas de preparar de cualquier fruta o verdura se puede hacer abono que ya se le echó a perder un pedacito de fruta o de verdura pónganla en agua o un cascarón de huevo una cáscara de plátano o de lo que plátano, banana o vineo, diferentes nombres tienen diferente país y ya tienen su rico abono para alimentar sus plantas el abono orgánico se le puede dar cada ocho días se le da un vasito, aquí ya tenemos uno, miren, aquí tenemos el abono se le puede dar un poquito ahorita no le voy a dar porque ayer ya les di ahí está, espero que no tengan nada de cáscara, se pone en una coladera para que salga la pura agüita las coronas de cristo no podemos ponerle los desperdicios directamente en la tierra porque se nos pudre la raíz o los esquejes por eso tenemos que dárselo en pura agüita colada si no tienen coladera en un pedacito de tela pueden colarla y ya ponerle a sus plantas a las rosas si le pueden poner directamente los pedazos de fruta o cáscaras y se van descomponiendo ahí encima con cada riego y ya toma la rosa, sus nutrientes pero las coronas de cristo no les gusta mucho la humedad por eso no se le tiene que poner las cáscaras encima en la tierra por eso se cose o se pone a fermentar fermentar quiere decir que se pone en reposo y ya que reposa un día o más se le puede aplicar a las plantas pero tiene que ser colado como ya les mostré esta es una coladera ya vieja ahí se pone el agua se cuela es como vamos a agarrar ahorita esto colar es esto agarras agua como de ahí donde están las cáscaras y se pone así que no quede ningún residuo de cáscara y ya se le aplica el agua coladita y así tendrán sus plantas florecidas pronto le acelera la floración bueno, espero que les encante estas plantitas de esqueje estoy muy feliz porque es su primera floración miren lo hermoso también quiero invitarlos a suscribirse a mi canal cuando se suscriban opriman la campanita activen la campanita de notificaciones para que yo les mande las notificaciones de los nuevos videos que suba también si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten se los agradezco muchísimo denle like por favor manita arriba si les gusta el contenido busquen las listas de reproducción tengo muchísimos videos más de mil videos de plantas y ahí les enseño a reproducir plantas de esqueje de bulbo de sol de sombra semisombra de semillas bueno Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.